Y por segundo año consecutivo, Venezuela ocupa el primer lugar en el ranking de las economías más miserables del mundo. Según la agencia Bloomberg, la inflación desbordada y el creciente desempleo hacen que cada vez más venezolanos recurran al rebusque para sobrevivir. Cierres de empresas, poco empleo y sobrevivir en la informalidad, la opción para millones. Vendemos chuchería, alimentos, si nos toca bachaqueo un día lo hacemos. Esta pareja vive del rebusque para sostener a sus ocho hijos. Bueno, vendemos chuchería en el metro. El desempleo va en aumento, la hiperinflación no da soporte a sueldo alguno. Maduro no deja, no es a que la gente trabaje, nada, no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada. No hay efectivo suficiente que alcance. Cualquier compra, por más pequeña que sea, se debe pagar con transferencia bancaria. No alcanzan el salario, mejor trabajar por su cuenta. Todo está demasiado caro. Se prevé que más de mil empresas cierren sus puertas este año. Maduro buscando la reelección promete recuperar la economía, algo que no ha sucedido en cinco años de gobierno.